Música Bueno, mi nombre es Diego Canepa, director técnico nacional del seleccionado de canotaje y entrenador de Rubén Restola, el equipo 200 metros que se classificaba en los Juegos Olímpicos estamos acá en Nordelta continuando con la preparación y terminando el segundo macrociclo, el primer macrociclo del año ya empezando casi el segundo y como cierre este macrociclo, bueno, trabajando mucho la fuerza especial tanto en el agua como en la fuerza del gimnasio haciendo los últimos trabajos duros en ese sentido de fuerza para poder arrancar el próximo macrociclo y ya poder ir bien, en todos los aspectos, bien, bien específicos de la distancia de los Juegos Olímpicos pulir todos los detalles técnicos de la técnica específica para poder avanzar mucho mejor cada metro de la distancia de la competencia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!